Hola Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te puedo decir que no, que no hay preocupación al interior de la América. Ellos consideran que era el momento adecuado para levantar la voz de esta manera en contra del arbitraje. Y esto radica en un par de aspectos. El primero, ellos consideran que varias de las decisiones en contra de la América han sido erróneas. Y te ponen como ejemplo la jugada de Federico Viñas, donde sale expulsado contra el Atlas. La jugada de Roger Martínez, donde consideran que la tarjeta roja se deriva después de que no le marcan una falta a favor al jugador colombiano. También consideran que el tema de la Jun fue muy estricto en el tema de la expulsión. Y por eso consideran que era momento de levantar la voz, porque creen que ya son muchas jugadas en contra. Y esta situación lo comenzaban a ver como una tendencia. También lanzaron este reclamo en un partido donde ganaron. No querían dar la imagen de que se quejaban del arbitraje como un justificante por alguna derrota en la cancha de Santos Laguna. Aprovecharon el contexto de que el equipo ganó y que les parece que la protesta iba a sonar tal cual como es. Como una llamada de atención para el arbitraje que se está viendo en este momento en la Liga MX. El cual consideran es de un nivel bajo y que tiene muchas falencias. Y no lo iban a tomar como un pretexto para justificar una derrota. Partiendo desde ese punto de vista, en América lo único que querían era hacer ruido por este tema. Pero no consideran que tenga por qué haber ni una situación a favor ni tampoco una situación en contra. Fue simplemente un llamado de atención que están haciendo a Arturo Bricio y a la Comisión de Árbitros. César, cuéntanos del posible once que mande esta noche el técnico Solari. Bueno, ya sabemos que Santiago Solari es un tipo que le gusta esconder mucho sus armas. Estos dos esquemas trabajan varias situaciones durante los días previos a cualquier partido. En esta ocasión te puedo decir que estuvieron trabajando la línea de cinco, repitiendo el mismo cuadro. Con Salvador Reyes como carrilero por derecha, con los tres centrales y Mauro Lainez del otro lado. Sin embargo, también durante el día de ayer, que fue la última práctica, como ya está disponible Jorge Sánchez, también estuvieron practicando de nueva cuenta con la línea de cuatro, dando la entrada a Sánchez por la lateral derecha y a Juan Otero como extremo derecho. Estos dos esquemas son los que trabajó Santiago Solari previo al duelo contra Mazatlán. Y a poco tiempo de que comience el partido sabremos cuál fue la decisión final que tomó el estratega argentino. Pero no descartes ninguna de las dos formaciones entre línea de cinco y entre línea de cuatro que las dos se estuvieron trabajando de manera importante. ¿Algo más que quieras agregar, César? Comentarles que el cuadro de la América, si el día de hoy consigue una victoria frente a Mazatlán, estará subiendo prácticamente a los primeros ocho de la tabla general. De alguna manera se irá recuperando el equipo. Hay mucha confianza, hay mucha unión de grupo en este momento en el vestidor azul crema. Ayer lo decía Álvaro Fidalgo, que la presión no pudo con ellos, que han demostrado que el vestidor está fuerte y hoy tratarán de mostrarlo de nueva cuenta. Perfecto, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes, César Caballero, con lo último del conjunto de la América, que si tendrá que olvidarse por completo del tema arbitral. De pronto ese mensaje que manda Leyón, que creo que tiene razón, porque hasta cierto momento el futbolista se desespera, pero se volvió como hasta de moda. Son malísimos hablándoles a la cámara, haciendo referencias a los árbitros, tratando de mandar ese mensaje. Lo que tienen que hacer en América es olvidarse del arbitraje, ponerse todos en cintura, porque ya son vallos los expulsados, y mejorar también dentro del terreno de juego, porque el nivel futbolístico, por más que vienen de ganar, Pietra, sigue estando lejos del esperado, ¿no? Sí, sí, todavía deja que desear. La disciplina también, porque se hablaba mucho de eso en la época del piojo, pero están igual, entonces, ¿era el piojo o no era, no? Sí creo que de momento se tiene que dejar de quejar. Es cierto que el otro día ganan y se quejan, o sea, no quiero ni pensar si hoy pierden, y por ahí alguna visión arbitral, lo que van a hacer. Entonces, sí concentrarse nada más en lo que es el fútbol. Es una buena noticia que ya vayan a tener disponible a Jorge Sánchez, porque sí les hace mucha falta. Yo pensaría ya, hablando netamente en lo deportivo, y que Pérez Durán será el árbitro, ¿verdad? Para este juego se me hace un árbitro capaz. Y en lo deportivo, si el otro día funcionó la línea de cinco, yo me seguiría igual. Ni moverle. Yo pensaría que sí, a ver qué decide Solari. ¿Coincides, Rafa? Sí, en el... O sea, ajuste ninguno. Como quiera que sea, el equipo recuperó un momento crítico, difícil. Hizo tres goles que le alcanzaron para ganar el partido de visita. Aunque Santos no ha sido el arranque que se esperaba. No quiero decir que se esperaba, porque pensar a uno que Santos iba a ir en primer lugar, pero no tan mal. De acuerdo. El cambio de técnico, la salida de Almada, que había logrado, la verdad, armar un equipo muy, muy sólido, muy competitivo, muy intenso. Y la llegada de Caicinha, pues quieras o no, cada técnico tiene su manera de ver el fútbol. Trata de poner un sello al equipo. No le ha funcionado a Caicinha, pero tampoco se veía como un partido muy a modo para el América. Después de haber recibido tres goles en el Estadio Azteca con San Luis, que no había convertido un solo gol en lo que va al torneo, cualquiera diría, sabes qué, el compromiso en Torreón va a ser difícil. A lo mejor apostaba por un empate y ganó. Y entonces, para este partido, yo creo que la lógica es que repita, ¿no? Repita, Sánchez no sé hasta qué punto esté recuperado el 100, ¿no? Anímicamente ayuda muchísimo, ¿no? Sí, claro. Porque no juegan del todo bien, ese es un hecho contra Santos, pero en la moral, en lo emocional, un partido que estaba cuesta arriba y que lo termina sacando, de ahí tienes que aferrarte para empezar a revertir la situación. El tema también, tampoco pueden vender hoy, que con todo respeto para Mazatlán, si el Guadalajara le metió tres goles al Mazatlán, el América no debería de tener mayor inconveniente. Tiene el 51% de probabilidad de ganar, de acuerdo al ESPN Fútbol Index, 24 para Mazatlán, 25 para el empate. No debería de haber ni el arbitraje, ni las expulsiones, ni... No lo sé, el equipo de Mazatlán en su casa... Sí, sí, le ganaron a Xolo, le hicieron bien, debe ser un aliciente especial para Benedetti, por ejemplo, enfrentar a la América, que ha tenido un buen arranque de torneo con el equipo de Mazatlán, el colombiano. Entonces, a mí se me hace un poquito exagerado, de acuerdo a lo que hemos visto de la América, porque Mazatlán ya también ganó su primer partido, la América igual, ¿eh? O sea, están parejitos en la tabla, tampoco que me digan, ¡guau! O sea, empieza a intentar salir de la crisis de la América, pero así que me digas, ¿ya salió? No, todavía no. Lo que hubiera sido si pierden contra Santos y le tocara a Mazatlán, no, pues eso hubiera sido la tabla. Se jugaba el puesto Solari, ¿no? Casi, casi, sí. Incluso hay otro partido, por ejemplo, el partido que pierden con Tigres, tienen capacidad de reacción. Sí, de acuerdo. Que visitara Tigres allá, y que te da dos golpes en el primer tiempo, y tú con algunos descuidos defensivos, y luego emparejó el partido. Y un penal fue lo que inclinó, merecidamente para Tigres, pero la balanza que terminó siendo un 4-2, pero sí habían tenido capacidad de respuesta. El tema pasa también por lo que ya se espera de este América, ¿no? Si ya pasaste ese momento complicado, ya fuiste capaz de superarlo para tener tu primera victoria, también mostrar otra cara, otro rostro, ¿no? Más allá del resultado, que entiendo es lo más importante. Yo sí espero otra cosa de América, Rafa. No que sigan sacando el partido así de 1-0, 2-1, y apenas en la recta final. Este América tiene que dar mucho más, Rafa, mucho más. Sí, sí. No, no, aparte...